There are many ways to be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You just gotta trust The right, you don't have to be scary You just gotta follow the light You're able to be happy Mis amigos y amigas Muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en Burlington Nuevamente. Oigan, ya nos salimos de esta tienda Creo que ya me está dando Un poquito de De corajito que andamos aquí todo el tiempo No, saben que? Es que entré Ahorita rapidito a comprar algunas cositas Voy encontrando mucha mercancía bonita Así que, pues ya andando aquí Hay que aprovechar, no? Vean, empezamos con estas De la marca Xiaomi Hellfeger Son toda plástica Esta es de 9 dólares Pero vean que bonitas. Me encanta el color Vean aquí Vean aquí tienen otras Vean esto nada más Me ando atorada acá con el carrito Que son como pelotitas de gold Algo así, verdad? Estas son en tamaño 6 Y son de 9 dólares Pero vean eso Que cosas Otras Creo que estas Estas mis amigas van a ser Jordans Y son de 13 dólares Son así Bien diferentes Se sienten livianitas De este lado Tienen estas hermosuras de la marca Puma Estas salen Y en el bajo precio Si lo encontramos Aquí está 15 dólares Vean que bonitas Aquí tienen una lilita También hermosas Las grises esas Con rosaditos Son de 15 Y estas Creo que también son de 15 Si ahí tiene el precio US Polo En 6 Y aquí tienen estas Que son en tamaño 7 Marca Nike 40 dólares Es lo que están pidiendo por ellos Son en 8 y medio Pero vean Cuanto color Veo varios de estos Que dicen Love Guess Son en tamaño 8 Son de 33 dolarito Aquí tienen otros Guess Estos Estos Nos salen Mis amigas En el bajo precio De 25 Super super baratos Son en 8 y medio Tienen su G Ahí Muy bella Tienen un poquito de todo Dice una señora Que andaba buscando zapatos Le digo Aquí todos los días Si se echa vueltas Todos los días En 8 De la marca GBG 20 dólares por estos Están hermosos Ven aquí Aquí hay unos rebajados De Mark Fisher Están a 8.99 En tamaño 8 Taconcitos Y parece que estos son O no Estos no son de X Son avia Y son de 15 dólares Anne Klein Creo que hoy No se quieren quedar los zapatos En su lugar Quieren salir corriendo Anne Klein en solamente 18 De tela Todos bien Súper cómodos 20 dólares Por estos de la marca Fila En tamaño 8 también Extreme Comfort En 20 dólares Y vean estos brillositos Creo que van a ser GBG ¿No? Son de la marca Yes Y son de 28 dólares En tamaño 8 Aquí tienen otros filas Estos nos salen En 20 dólares Y son en tamaño 8 Esos filas Volándose la barda Con sus colores Tommy En 7 y medio Son así Están un poquito sucios Ahí 28 dólares Por esos Taconcitos Taconcitos de Mark Fisher En 28 dólares Uy Si esos son unos tacones Son honores Aquí tenemos BCBG Y eran de 30 Los tienen en 22 dólares Vean la puntita Muy bonitos Y aquí en mi carrito mis amigas Yo traigo un poquito de todo Vean eso nada más Encontré estas chanclitas Súper baratas A 16 dólares En diferentes tamaños De la marca Yes Se me hicieron hermosas Así que ahí las cargo en el carrito Las voy a pasear un ratito Ya si nadie las quiere Las voy a dejar Oigan el otro día En los comentarios dijo Alguien Alguien dijo Alguna de las señoras Que yo no me llevo Las bolsas bonitas 28 dólares Por estos En tamaño 8 Mis amigas No puedo No puedo Ya parezco tienda Yo en mi casa No me puedo llevar todo Lo bonito que veo Si no me llevaría la mitad De la tienda aquí Estos son en 7 y medio Y salen en 30 dólares baratos Imagínense Es que todo A mi todo me gusta Así que Me llevaría La mitad de la tienda En serio Aquí luego mitad de la tienda En TJ Maxx Mitad de la tienda en Ross No, 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 no Me correrían Vean estas botitas No sé para qué son Se me asegura Se me asegura que son Como para Para la nieve Se me asegura que son De esas tactical boots No sé Son de 50 dólares Y estas son en tamaño 8 ¿Para qué son mis amigas? ¿Serán para la nieve? Ya les busqué Busqué El SKU number Que tiene aquí dentro En línea Y nada más no aparece Vean esta marca Parece que me han dicho Que es muy pero muy buena 20 dólares En tamaño 8 Como en un color lilita Y aquí está Algo de colores Mis amigas De colores 17 dólares Por estos Y la marca Es Olivia En Kate No recuerdo Si ya habíamos mirado Estos Que son de la marca GBG Los tienen En 27 dólares Solamente Y aquí tienen otros En negro O gris Que salen En 25 dólares Estos son así 7 De la marca Mud Todo plástico En 6.50 Super pero Super baratos Vans En tamaño 7 Pero estos Se ven como que están Muy grandes Para hacer tamaño 7 28 dólares Por estos Vean En este colorazo Mis amigas Estos son de la marca Puma Y dice que son tamaño 5 Pero no tienen el precio Pero no tienen el precio ese Son de 30 dolaritos Y creo que estos también van a ser tamaño pequeño 4.5 Pero que color Y los últimos zapatitos que vamos a mirar son estos de la marca Puma En 30 dólares Y ya que los saqué a los compadres me di cuenta que ya los habíamos mirado Pues ya los volvimos a mirar Así que ni modo Tommy Hilfiger también 5 Vean eran de 30 Y ahorita los tienen ya a 18 dólares Baratísimos Pues ya nos salimos de los zapatos Y ahora vamos a ver unas cuantas bolsitas mis amigas A ver que encontramos aquí Este color vean Solo 17 dólares Es de la marca Fila Una mochila de tamaño regular Aquí tienen a la señora Jess Con sus correas super amplias Y estas son de 38 dólares Cangurerita de la marca Fila en 11 dólares ¿Y qué es esto? Es como una crossbody De la marca Puma Esta nos sale en el bajo precio de 11 dólares Otra Fila pero esta es como de tie-dye Y esta en 17 dólares también Aquí tenemos esta Aldo en 30 dolaritos Esta tiene su mascarita Abre ¡Ay Dios mío! Abre con un botón de aquí Y trae su Amarradera para hacerse crossbody Mis amigas No me hallo ¿Cómo le hacen las que usan uñas así? La verdad Casi me las quiero arrancar aquí Estas son de 28 dólares Nunca las he usado así de largas ¿Y qué creen? Que el de la idea no fui yo Fue mi esposo Que me las hiciera así de largas Mis amigas No puedo hacer nada 30 dólares por esta De la marca Guías Denme un consejito ¿Cómo le hacen las que las usan así? Porque yo la verdad Soy inservible con esto No puedo Nada más no puedo 28 dólares por esta de la marca Stimaren Vean qué bonita Están bellas Y las he mirado a las muchachas que andan cocinando Andan haciendo así de todo con sus uñas totas Y yo digo no, 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 no Nada más no soy de uñas largas 30 dólares por estas Ya las renegué a mi esposo Le digo mira por tu culpa ¿Cómo ando ahorita? Lo tallando De la marca Stimaren Este es así Trae un compartimento aquí enfrente Otro aquí Y son así mis amigas Súper bonita la correa ¡Qué hermosura! Light Dream Esta es de 15 dólares Otra Stimaren aquí en la parte de abajo Esta sale en 35 dólares con su SM en grande Vean la correa ¡Qué bella! Es como acolchonadita Solamente un compartimento ahí Y es todo DKNY Con mascadita Vean qué hermoso Es como un color así como bien opaco Bien bello Este es de 50 dólares Me gusta hasta para mí mis amigas Pero no Ya tengo muchas Esta pequeñita para el celular Es de la marca Union Bay 8 dólares por esta Y a ver otra Que se me hizo bonita Estas salen 14 dólares Vean estas también se me hicieron bonitas Pasé por aquí hace rato Es de la marca Chami Es así Crossbody Salen 23 dólares Pero vean esa correa tan bella Y dejen les enseño todas las que llegaron de Tommy Hilfiger Vean esto Tiene su monederito Correa para hacerse crossbody Cadenita aquí Esta sale en 33 dólares Hay dos de esas Estas ya las habíamos mirado Ya habían llegado anterior 35 dólares Esta no tiene cierta Una pequeñita de la marca Yes Salen 33 dólares Salen 33 dólares Y aquí la tienen en negro Exacto a lo que les acabé de enseñar Mochilitas Más mochilitas Y más mochilitas Estas son de 37 dólares Vean que bonito Me gusta esto Y ahí tienen creo que chiquitas Crossbody 35 dólares Y aquí tienen otra Mochilita En 40 Vean esto Nada más 35 dólares Por esta de la marca Tommy Hilfiger Me encantan las letritas que tiene ahí Y aquí tienen esta Gaspin azul Un color diferente Esta sale en 43 dólares Vean que bonita ¿Cuál es la parte de enfrente? No puedo estar Ahí tiene la letritas Y las últimas bolsitas que vamos a mirar Es esta Es de la marca Sting Maren Es su correa Así súper grande Es un show grande Cierra con un botón Tiene un compartimento ahí Otro al frente Y está hermosa 38 dólares Es un bolso No, no, no mis amigas Y ahí tienen a su gemela Y vean acá de este lado ¿A dónde la mire? Me pierdo aquí entre las bolsas yo Oh, esta Las mochilitas de la marca Sting Maren Que vienen incluidas con su botellita para el agua Esta sale en el bajo precio de 38 dólares Eso está perfecto para todos los de la escuela O todos los estudiantes Ok, mis amigas Vine a la sección de papá Jejeje Voy a tratar de sacar algo para los papás todos los días, ok? Porque ya ven que es lo que andamos buscando ahorita Ya le encontré estos cintitos de True Religion Los tienen en diferentes tamaños Son de 13 dólares solamente Reversible Así es de un lado ¿Cómo lo retiro? Para que lo puedan ver bien Y café del otro Están muy pero muy bonitos Y Tienen Ahorita los meto ahí Estos otros Que son así de un lado Así del otro Y también súper baratos 13 dólares Otro en tamaño 40 Este es de 13 dólares Levi's, mis amigas Todo el tiempo hay Levi's aquí Los Levi's son doble vista también Salen en 15 dólares Negro Y café oscuro de un lado Calvin's Reversibles también 17 dólares por este Así de un lado Así del otro Chamberlain's Que no me piden la verdad Ni para que se los enseño 15 dólares por estos Pero bueno, hay muchos de ustedes Que les gusta mirar, verdad? Así que hay que enseñarlos 13 dólares de la marca Columbia Este es café de un lado Negro del otro Tommy Hilfiger Pero este no es reversible 17 dólares por él Estos son los que sí son reversibles Este que está escondido aquí atrás 17 dólares por este Así es de un lado Y para cuando se sienten unos pochones Así de este otro Otro Calvin Reversible también 18 dólares por este Uh, Steve Madden Aquí tienen este Así de un lado Así del otro Por 10 dólares solamente Y dockers mis amigas En 9 dólares Pero no es reversible Vean, también tenemos Mucha pero mucha Um, de la marca Michael Kors Corbatas Se me fue la onda No me acuerdo como se llamaban Calvin en 11 dólares Tienen muchísima Y claro Para los papás Carteritas Calcetines Lentes Mis amigas Ya sabemos Aquí encontramos Qué es 17 dólares Encontramos mucha de la marca Tommy En 17 dólares Ah no, esta era 13 dólares Y las Tommy son de 17 Tienen diferente estilo Vean Así Con banderita O sea, esta banderita pequeñita que tiene ahí Y lentes mis amigas Hay un desastre aquí Dios mío Parece que chocaron Vean Vean la marca True Religion Salen en 13 dólares estos Estimaren En solamente 10 dolaritos Tengo hasta miedo a tocarlos De la marca Yes En 15 dólares Estos Qué pasó aquí mis amigas Esto fue maldad No hay forma de que Esto haya pasado así Nada más porque sí Otros de la marca Yes En 15 dólares Estoy tratando de acomodar al tiempo Que les voy enseñando La marca Tommy How Bigger En solamente 13 dólares Qué bonitos, ¿verdad? Están muy hermosos Vamos a ponerlos abajo Ya les voy a pedir trabajo aquí Ya que les ando acomodando Aquí tienen otros Son así, muy hermosos 13 dólares por ellos Es la misma cosa Aquí es el cafecito Este es así Y nos sale por el bajo precio De 15 dólares En café mis amigas El otro día Les enseñé nada más así Por encimita 17 dólares Por estas en tamaño 10 De la marca Tommy Toda plástica mis amigas Otras en tamaño 10 Pumas De... No tienen precio De... Nos vamos a quedar con ganas De ver el precio Porque no lo tienen Estas están rebajadas a 22.50 Y en estas también de la marca Náutica En tamaño 12 Súper pero súper grandes Ahí tienen el precio escondido 8.50 Original eran de 13 Las filas también están muy bonitas Que son estas En color rojo Y salen En 10 dólares Náuticas Muy bellas 15 Y parece que acá tenían las De Calvin En tamaño 9 Por 23 dólares Qué bonito todo Bueno mis amigas Vámonos Vámonos Ya me dio hambre No he desayunado Así que ya nos vamos a casita 8 dólares Por este de la marca Hurley Para que empaquen sus cositas Cuando van a viajar los maridos De la marca Dickies En 10 dólares Mis amigas en el momento que he estado aquí grabándoles Han quebrado tres cosas en la sección de casa Creo que está muy lleno Y ahorita una señora acabó de tumbar todo otra vez Bueno ya nos vemos antes de que yo también empiece a quebrar cosas Adiós Te daré un ratito Me Más 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 D